¡Suscríbete al canal! Después el concierto para piano de José Rolón, que es una obra que se toca muy poco, con una pianista mexicana excepcional, Claudia Corona, y terminamos con la Sinfonía Número 6 Pastoral de Beethoven, uno de los grandes milagres del repertorio sinfónico, con su orquesta en su temporada de aniversario de 80 años en esta magnífica sala de conciertos, así que no se lo pueden perder, nos dará mucho gusto verlos a todos. Gracias. 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 Gracias.